Uno aprende verdaderamente astrología o cualquier disciplina con la práctica, hablando con mucha gente, porque es cuando ves el territorio en acción cuando comprendes realmente los arquetipos. Los arquetipos no los aprendes simplemente estudiándolos y observándolos, no, es ver a la persona. Cuando tú ves a muchas personas que se parecen, ahí extraes la resultante. Claro, cuando tú, por ejemplo, que eres acuario igual que yo, cuando ves a muchos acuarios, hostia, ves que nos parecemos en muchas cosas, en la manera de pensar, la manera de entender la vida, la cosmovisión, hay un montón de paralelismos entre nosotros. Pues lo mismo ocurre con los otros signos. Y claro, cuando lo has observado un montón de veces, aparte de convencerte, vas entendiendo mejor cuáles son los rasgos genuinamente de ese signo y cuáles son rasgos que no tienen que ver con ese signo. Porque claro, somos personas diferentes y podemos ver lo que tenemos en común, que eso vendrá por acuario, y lo que tenemos en diferencia, que vendrá por otros aspectos de carta. Entonces, cuando has visto muchas personas que comparten un rasgo, enseguida le ves la pauta. Hace unos años hicimos un par de eventos que se llamaban Cosmo Life, que fue como un retiro astrológico, y pudimos hacer muchos experimentos de juntar a gente por signos, juntar a gente por elementos. Y hostia, era brutal. Porque ahora juntabas, venga, los de fuego contra los de aire, contra los de tierra, contra los de agua. Y era espectacular el nivel de semejanza que había al unirlos por elementos a la hora de elaborar estrategias, a la hora de plantear una manera de hacer un juego. Y era muy evidente que eso funcionaba. O sea, los de aire con los de aire, los de fuego con los de fuego, los de agua con los de agua, los de tierra con los de tierra. Hostias, es que los paralelismos son increíbles. O sea, el que niega la astrología es que no lo ha visto jamás expresado de esa manera. Pues así es como realmente uno aprende. Entonces, en una sesión, al fin y al cabo, pones en práctica todo lo que has ido observando durante tu vida y le extraes una directriz terapéutica. Te vas a contar con la astrología. Puedes abordar cualquier disciplina, por ejemplo, en este caso, la psicología, a mucha más velocidad. Porque puedes comprender perfectamente cualquier punto de vista. Y saber que tu psicología, sea como sea, no es patológica. Si en un momento dado desarrollas una actitud patológica, es perfectamente corregible. Será por alguna cuestión circunstancial, pero esencialmente nadie está loco, nadie está mal de la cabeza. Puedes estar bajo un momento de disociación, de estrés, pero no estás estropeado de base. Entonces, esto de la astrología te da esa visión para ser constructivo por huevos. No puedes ser negativo si has entendido la astrología, porque no hay una carta mejor que la otra. Entonces, cuando comprendes esto, también puedes detectar muy rápidamente. Cuando una ideología o un planteamiento filosófico, tiene alguna falla importante. Yo qué sé, los New Age, por ejemplo, o New Winnie Age, niegan mucho la energía guerrera. Entonces, digo, vale, pues entonces esa energía guerrera cae completamente en sombra. Y al final acaban teniendo un montón de problemas, traiciones, luchas, competiciones de ego, porque la energía guerrera tiene que aflorar en la sombra, ¿no? Aflora en los eventos colectivos. Aquellos que tienen una disciplina súper militar, súper férrea, a nivel, me refiero, espiritual, luego tienen que diseñar, como queda afuera el arquetipo femenino, el arquetipo de lo bueno, queda afuera, no hay placer, tienen que imaginarse un paraíso súper infantil en el que tendrán no sé cuántas vírgenes y ahí estarás en una felicidad perpetua. O sea, este mundo es una puta mierda que hemos venido a sufrir y tienes que crear como contraposición otro súper bonito y súper bondadoso donde todo es perfecto. Pues esto, simplificándolo mucho con la astrología, te das cuenta que si tú dejas un arquetipo fuera, lo vas a tener que proyectar en algo dentro de tu discurso o tu relato. Entonces, puedes detectar rápidamente dónde está el fallo de cualquier cosa y buscar la versión completa que por narices tiene que ser bastante equidistante y coherente con el sentido común. No puede nada válido contradecir en el sentido común. Claro, pero a veces cuando vemos, por ejemplo, una persona que decimos, tía, es que esta persona que tiene mogollón de éxito en aquello que a mí tanto me cuesta, ¿no? Y comparamos las cartas y dices, claro, es que esta persona lo tiene muy fácil, ¿no? A nivel de carta natal. Y yo, pues aquí veo que lo voy a tener súper mega más difícil. Aquí puedo dejarme llevar yo por lo que veo y decir, ah, pues me rindo, ya no voy. Claro, eso no sería una actitud constructiva, claro. Es decir, para empezar, la facilidad que tengas para algo ya no es algo que veas en carta, lo ves en tu propia vida. Porque hay cosas que te salen muy fáciles y hablo ya no de habilidades complejas, sino de habilidades simples. O sea, tú como Aquiana, por ejemplo, para mantener o retener planteamientos abstractos te resulta relativamente más fácil que al resto. Manejar información, recordarla, hacer hipótesis en tu cabeza, plantear escenarios hipotéticos, pues a otra gente le cuesta más. Y gente, por ejemplo, que tiene más fuego, le resulta muy fácil en un cara a cara mantenerse fuertes, firmes, no doblegarse, contestarte deprisa, defender su punto de vista con vehemencia, sobre todo si tienen cierta confianza. Y uno de aire, a veces se puede sentir más abrumado porque abre muchas líneas de diálogo y de debate y a veces se bloquea un poco más. Entonces, uno de fuego tiene ventaja. Entonces, la idea es, vale, pues evita el fuego cruzado si eres más de aire, por ejemplo, más de agua o más de tierra contra alguien de fuego porque normalmente va a ser más rápido, más vehemente que tú y lejos de ponerse nervioso se va a ir encendiendo, se va a ir calentando y va a estar muy cómodo allí. Aunque luego lo pase mal, pero en ese momento te responde con mucha vehemencia. Entonces, la idea es, no compitas o salvo que quieras ponerte a prueba, pero no tomes como base de tu vida el ponerte fuerte en algo en lo que tienes desventajas respecto al resto. Si tienes más aire, pues en un discurso en el que tengas que elaborar un debate con muchos argumentos, con muchos puntos de vista, en el que tengas que ser más tolerante y más flexible, vas a ganarle casi siempre a alguien de fuego que va a ser más rígido, va a ser más directo, más cañero, esto es así, punto. Pero una persona de aire tiene más flexibilidad mental. Entonces, la idea siempre es, oye, empieza dedicándote a lo que se te da bien y desde lo que se te da bien vas a ir puliendo lo que se te da mal, porque ese es el objetivo. Entonces, nunca puedes rechazar un camino completo porque por carta lo tienes muy mal. Digo, a ver, muy mal tampoco lo puedes tener, pero apéllate en algo secundario que seguro que se te da bien. Como eres futbolista, digo, es que tienes mala carta para futbolista. Digo, no, a lo mejor tienes mala carta para ser portero, pero para ser lateral derecho puede ser maravilloso. Pues entonces, céntrate en esa posición y deja de competir con los delanteros centros o con los porteros porque para eso no vales o tienes desventaja. Entonces, céntrate en lo que sí que puedes y seguramente dentro de tu ámbito o disciplina, si algo te mueve mucho y te apetece, para eso se has dotado. Lo que pasa es que dentro de ese ámbito tendrás que afinar. Quiero ser ingeniero, pero a lo mejor no vas a ser ingeniero de caminos y puertos, a lo mejor vas a ser ingeniero, yo qué sé, mecánico. Pues bueno, pues en eso te desarrollarás. Tu pasión no puede estar demasiado lejos de tu talento, es imposible. O sea, que nunca renuncies a lo que es tu pasión porque algo en carta te tiene que estar apuntando hacia allí. Lo único que a lo mejor el enfoque requiere algún matiz. Yo, por ejemplo, como acuariana, acuario ascendente a acuario, o sea, doblemente acuariana y con mucho Capricornio mi carta, este Plutón, ¿cómo me puede afectar? Claro, a todos los acuarianos nos obliga a revisar más este arquetipo con todo lo que conlleva. Acuario, por una parte, te dice, vale, hay una gran amplitud mental, con lo cual hay que ponerla a prueba, hay que ver si mi sistema es coherente. También hay una tendencia a amigarse, ¿no? A establecer fácilmente vínculos con otros a nivel de amistad, a nivel, vale, pues una conexión sin demasiado compromiso. Y básicamente se trata de ejercer como acuarianos de verdad. O sea, es como la hora de la verdad. O sea, ahora toca salir al campo y ejercer lo que eres. O sea, Plutón, en principio, no te fastidia o mucho exagera, amplifica y potencia lo que tienes. Y los que lo peor lo van a pasar son los que renegan de su signo. Es decir, hay muchos acuarianos que son muy pocos rebeldes, que son muy obedientes. Esos son los que van a tener más problemas. Hay algunos que no ponen ningún tipo de límite. Bueno, esos van a tener algún tipo de problemas. Y hablo de límites intelectuales, no tanto de límites sociales y formales. O sea, gente que, bueno, todo vale. No, digo, no, todo no vale. Tienes que poner a prueba las ideas. A peor y no puedo descartar nada, pero tampoco voy a aprobar o a dar por válido cualquier cosa sin someterla a un examen. Pues toda la energía de acuario se te pone a prueba para que lo ejerzas de verdad. O sea, Plutón es, haz esto en serio. Un poco ya lo llevamos viendo dos años con Saturno en acuario. Cuando empieza la plandemia, Saturno en acuario, llevamos toda la plandemia con Saturno en acuario. Y ahora viene Plutón, que es parecido, pero más heavy, más fuerte. O sea, hemos hablado de censura. La censura es un tema de Saturno en acuario porque es poner límites a la libertad de expresión. Pues con Plutón en acuario seguimos con la censura, se va a volver más retorcida y vamos a tener que confrontar directamente y pelear por nuestra libertad de expresión. Pues esto es básicamente lo que vas a hacer. Tú ya estás en tu línea, pero vaya, cualquier acuariana que esté un poco comprometido con la humanidad va a tener todo tipo de apoyos. El que no se involucre en nada vaya completamente de outsider, ese tendrá más dificultades porque sentiría como una presión, como un vacío vital. Es decir, es que yo siento que he venido para algo más. Digo, ya, te estamos esperando aquí en la fila. Venga, alístate de una puta vez.